Señor Don Peje Andrés Manuel López Obrador, hágame favor de irse mucho a... de candidato, pero sin partido. Eso dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias... el Bronco. ¡Quieto, Bronco! Si él se decidiera a ser candidato independiente, yo lo apoyo. Pero que deje de gastar el dinero a los mexicanos promoviendose. Ya que de mundos vais, dan de 20 educados, todo en oro. Muy caro, muy caro. Por ese precio puedo llevarme hasta el oro. Pero si no hay más remedio... Donde no se vaya subiendo a ladrillito el Bronco, eh. Y se emocione y se aviente para la presidencia. Ya ven que en la política nada me sorprende. ¡Ah, la fregada! Oiga, pues aquí en Los Ángeles, Chicago, Patos, Durango. El PRI y el PAN coinciden en algo. Que es que la prioridad es el combate a la corrupción. Y digo, ¿qué es que? Por ejemplo, del PAN Ricardo del Rivero, diputado Federucas, anda preocupado. Así pensativo. Oigan lo que dijo. Como bien sabemos, la OCDE está calificando a México como el país más corrupto de la organización. Y esto, por supuesto, que se lo debemos a los gobiernos del PRI. Señor, el veneno aquí olvidáis. Qué bueno que me avisáis. Sí, nomás a los del PRI, eh, sí. Todos los demás son unas blancas palomitas, eh. Ande, pero ¿cómo son feos con el PRI? Sí, apenas que el diputado federal frillista, Odmiel García, dice que lo principal que está cuidando es eso. Y te puedo señalar los cinco ejes temáticos de acción que tendremos. Uno es seguridad y justicia para la paz. El otro es transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. ¿Para la confianza? Seguramente le harán muchas preguntas. Trate de dar la sensación de que lo sabe todo y conoce a todo el mundo en Europa. ¿Monarcas? ¿Presidentes? ¿Dictadores? ¡Para la confianza! ¡Ja, ja, ja! Digo este, digo, sí, para la confianza. Sí. PRI y PAN, muy preocupados contra la corrupción. El chiste es que no se acaba. Y entre esos dos partidos gobiernan toditito. Nomás en México, ¿verdad? Bueno, y las migajas que alcanza a arañar el perderé. Que por cierto, René Galindo, que dirige al perderé en Durango, dice que no nos confundamos. Que el PRD no es como el PRI. Y tampoco como el PAN. Aunque piensen aliarse. No somos un partido de borregos donde lo que diga alguien lo tenemos que seguir todos. Es un partido donde discutimos y donde le damos lugar a las mayorías. Ahora sí, Piocha. ¿Te sigo? Mercucio, tú sabes que para mal no se requiere testigo. Está bien que yo te aprecio, pero no me hagáis maltercio. ¡Ja, ja, ja! No, pues que discutan está bien. Pero que lleguen a algún acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo, pues casi como. Pero bueno, pues sigan practicando discutir. A ver quién se la discute. ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores, me da mucho gusto haber sido objeto de esta conversación. Para decirles a ustedes, en representación de mi amigo Chicas Piare, que me siento honroso. Me siento abochornado y al mismo tiempo solícito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!